ya 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 señor señor y usted señor cambia su niño por mi niño como así no porque mi esposo que era un niño rubio yo le di un morenito pero es que yo no tengo que cambiarle mi hijo por el suyo señor cambia me lo tenga no 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 señorita no señorita 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 no señor si yo no llevo a este niño rubio a mi esposo mi esposo me va a votar y yo no quiero que mi esposo me bote oye ahora no señorita de mi hijo venga no señor y ya por lo menos yo sé donde usted vive yo voy a venir quincenado mensual a verlo yo sé que no te va a estar bien porque el viejo tiene que mi recién nacido como se lo trata pero pero que señorita es que eso está mal démoslo venga señorita señorita no mi hijo señorita ay dios mío ay dios mío ahora me cambio esa mujer mi hijo por el de ella papá ay dios mío ay dios mío pero ya que hizo eso déjame entra para acá dentro entonces porque qué voy a hacer ya se fue dios mío ya mi amor ya ay ahora más que la mujer más feliz del mundo porque mi esposo va a estar conmigo porque te encontré ese rubito era que mi esposo quería señor tú siempre señor siempre me bendice ay ay por fin voy a hacerle a mi esposo feliz y también yo lo voy a hacer porque él siempre me rechazaba al muchachito por ser moreno botamos empate ahí él es moreno y tiene un niño moreno mi esposo es rubio y tiene un niño rubio ay dios mi hijo ven para ayudarte ven no 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 papi tranquilo pero pero como que papi tranquilo no 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 yo tengo que ayudarte mi hijo no 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 solo basta con la criante que usted me dio no tranquilo yo lo cojo yo esto pero mi hijo no 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 papi tranquilo que no que no que no que no que tú estás metareado no no papi tranquilo yo lo cojo yo vamos no papi usted no vamos jala jala mijo jala 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 me gustaría ponerle para allá afuera yo busqueme el cabellón ve que te voy a ayudar a a barrer todo esto aquí no no papi tranquilo yo lo hago yo lo hago como que tú lo haces yo lo hago papi no 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 tranquilo yo hago todo yo no creo que usted haga nada aquí en serio mi hijo si papi yo lo hago todo wow mi hijo mira tengo algo que decirte gracias a dios por ponerte en mi camino porque tú te has comportado de una forma muy buena conmigo oíte de verdad que te amo mi hijo deme un abrazo a su papá te amo oíte te amo mi hijo oíte gracias por ser mi hijo oíte si compadre yo voy ahorita para allá si hola leo y mi amor como tu estas que paso que paso pero mi hijo yo vengo de la calle donde tu madrina a decirte una noticia y tu me esta empujando si que pasa no pero primero y tu fregaste lo tratas y dices que fregues no porque mi amor pero yo te dices a ti que fregues lo traste no voy a fregarna frega usted leo y por que tu me tratas si yo soy tu madre leo y de por dios a mi no me toco a mi no me toco cuando ya tu no me tienes que estar topando ni nada leo y por favor voy a fregar los trastes no voy a fregar nada y usted voy a fregar de por dios y barre la casa mira el basudero mira no voy a romper vete a fregar vete vete déjeme aquí déjeme aquí tu te molesta mucho tu me guiño me de cabeza que tu me hable así yo no se tu crees y te vas a sentar ahí me siento no ayúdame papi por favor leo y mi amor no 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 y vaya a fregar usted por que tu me tratas así si yo soy tu mamá por que si si te lo ha dado todo dame el telefono que esta de castigo bueno mamá cuidado 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 esta de castigo vete a la habitacion vete vete a la habitacion vete vayas y todo ay dios mio pero es que lo que dice mi mamá que se vaya a ella a fregar yo no quiero fregar ni barrer que se vaya de ahí oh no 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 mi hijo pero la verdad es que dejaste todo esto limpio si wow de verdad que limpiaste todo limpiaste todo 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 limpiaste de verdad que tu eres mi hijo favorito muchas gracias y eso es esto es lo poco que usted se merece ay gracias mi hijo de verdad a su niño por mi niño como así no porque mi esposo que era un niño rubio y yo le di un morenito pero es que yo no tengo que cambiar mi hijo por el suyo señor cambio me lo tenga no 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 señorita no no señorita que no señorita señorita pasame mi hijo venga señorita no señor si yo no llevo este niño rubio a mi esposo mi esposo me va a votar y yo no quiero que mi esposo me vote o sea gracias a dios por por ponerte en mi camino y darme un hijo hermoso y valiente y trabajador como tu gracias papi lo tombe ajá ajá ya pa ya pa ya pa ya papi ya tomo tranquilo ahí esta jugando que paso no mi amor yo no voy a jugar contigo en esta vuelta te voy a traer un tececito para que usted se sienta mas relajado quien te dio a ti que yo quiero a usted pero de por dios papi no me trate así yo me siento mal tómate el té papi esta bien da bien pásame el té bebetro papi ay dios mío que es lo que estoy pagando dios mío venga su taza no no tu crees que eso esta bien lo que tu hiciste yo no se pídeme perdón lewis pídeme perdón pídeme perdón pídeme perdón pídeme perdón no por favor yo no te dije a ti que yo quería a ti yo estaba bien jugando yo no tenía que molestarme pídeme pídeme si ella viene a traer meter a mi interrumpirme en jugando free fire huevo huevo ya 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 estoy aquí no mi mamá loco con una vaina tu sabes que te quiero mucho mijo oiste vamos a a llegar al super a a comprar algo para hacer algo que coma el a la casa si que tu crees vamos vamos si está bien el problema mi hijo es el mejor vamos pero como que te suelte ya está bueno de que tú me está dominando a mí como que para dónde vamos a donde yo quiera dime qué es lo que te pasaste en la calle vámonos mi hijo para acá señor señor y usted después de ocho años nos volvemos a ver las caras así mismo después de ocho años pero mi amor tú sí te hermoso supongo que usted no le ha dicho la verdad yo soy tu madre sí ese es mi hijo sí él es mi hijo y por qué tú no le ha dicho la verdad al niño señor señorita señorita él no es su hijo usted llegó andame hace ocho años atrás pero usted está diciendo que le cuente la verdad ahora no puede ser que no se está contradiciendo señora sea más coherente lo que lo que usted va a hablar usted hace ocho años atrás vino con él teniendo un año y yo teniéndolo al de meses y usted me dio que se lo cambie yo no quería usted me obligó y usted cambió yo no quería usted me cambió y porque quiere ahora que yo le dé a mi hijo porque me arrepiento yo me arrepiento todos los días porque este niño me salió ingreído mal creado mal educado y es hora de que yo venga a buscar a mi gente se quede con el suyo no señorita yo creo que que está de más lo que usted está diciendo no por favor señor es que nadie le impide a usted devolverme a mi hijo y yo daré el suyo a usted mi hijo se ve tan dulce tan tierno yo soy tu madre mi negro hermoso tú no ves que nos parecemos usted era su madre yo soy su padre y él es su hijo no él es tu hijo y él es el mío sí pero que usted intercambiamos porque usted me obligó a intercambiar yo no quería hacerlo pero ya que usted lo hizo usted quédese con su hijo no por favor devuélvamelo por favor quédese con su hijo no señora además mi hijo no quiere estar con usted usted es una forastera de vida de mi hijo ahora mismo leo y él es tu papá y él no 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 yo me voy yo te odio a ti porque me hiciste esto adiós no me digas leo y dame mi niño no no señorita no no mi hijo vámonos no señorita ay dios mío que yo hice ay que yo hice dios mío que yo hice ay dios mío leo y ay señor leonome mío ay dios mío ahora como yo le pido perdón a leo y entonces el niño ahora tiene que estar muy creído que nunca ay dios mío déjame ir trasera a ver si lo alcanzo leo y leo y si mi hijo eso es una historia muy larga que yo no te quise contar con temor a perderte y a perder el amor que yo en ocho años te he dado en ocho años yo te he dado un amor muy apasionado y un amor de padre y un amor que tenía miedo a perderlo pero si es verdad ella es tu madre y ella intercambió el otro niño que está con ella es mi hijo él se llama leo y ella intercambió conmigo yo no quería hacerlo pero cuando yo me 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 travié ella me lo pasó de repente agarró a leo y se lo llevó y me dejó contigo pero yo no me arrepentí de quedarme contigo porque tú me has salido muy bueno entiendes y de verdad escúzame por hablarte esas mentiras yo sé que no estuvo bien ocultar ocho años por favor escúzame mi hijo si tú me perdona si papi te perdono si tú tienes algo que decirme dímelo pero perdóname si si, si. 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 Añadie. Si. Gracias.